¿Qué tal chicos? Bienvenidos a esta videocrase de Fisiología del Tejido Nervioso. Mi nombre es el Dr. Paul Eric y al hablarlo de este video, vamos a ver los conceptos básicos para poder comprender la funcionalidad que tiene el sistema nervioso. Ahora que ya hemos visto las células que conforman a este tejido y las funciones que ejerce cada una de ellas, ya no nos queda ninguna duda que la neurona es una célula altamente especializada para poder realizar comunicación. Ahora, ¿de qué manera se comunican las neuronas? ¿Cuál es el lenguaje de las neuronas? Bueno, déjenme decirles que las neuronas prácticamente se comunican como que si fueran un electrodoméstico, es decir, funcionan con electricidad, ¿sale? Esto es precisamente porque una de las propiedades que tienen las neuronas es que son eléctricamente excitables. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que la neurona, en respuesta a un determinado estímulo, va a producir electricidad. Y esta electricidad se va a transmitir como que si fuera un cabre de un enchufe para poder llegar hasta la parte final del axón y hacer una sinapsis y comunicarse con otra neurona que va a recibir esa chispa de electricidad. Y sucesivamente, así no transmitiendo hasta llegar ya sea a un efector o ya sea al sistema nervioso central para volcar la información que está reconectando. La manera en la que las neuronas pueden movilizar esa electricidad va a ser a través de potenciales de acción, ¿sale? Ya habíamos practicado que un potencial de acción va a ser la diferencia o ingrediente de concentración que hay con respecto a la carga eléctrica en el interior versus el exterior de la célula, ¿sale? Podemos tener dos tipos de potenciales de acción o de impulsos nerviosos en las neuronas. Los potenciales graduados y los potenciales de acción. Los potenciales graduados sirven únicamente para transmitir información mediante distancias cortas, mientras que los potenciales de acción son los que permiten recorrer distancias muy largas, ¿sale? Ahorita vamos a ver en qué consiste estos dos mecanismos. Sin embargo, para que se den ustedes una idea, aquí tenemos una neurona. Imagínense que esta neurona recibe un estímulo. El estímulo, como ya habíamos visto en el video anterior, es captado por las dendritas. Acuérdense que las dendritas son las receptoras, son como las antenas que tiene la neurona. Una vez que capta este estímulo, va a crear un potencial. Y este potencial se va a transmitir a través de todo lo que queda en la dendrita y a través de Empericarion hacia el axón. La distancia que va a cubrir desde que toca la dendrita hasta que va a llegar al cono axónico, se va a hacer mediante un potencial graduado. ¿Por qué? Porque es una distancia muy corta. Ahora, la distancia a la cual va a viajar en impulso, desde el cono axónico hasta el axón terminal, muchas veces puede llegar a ser una distancia muy larga. Por ejemplo, los axones que controlan a los músculos o a los grupos musculares de sus pies, se extienden prácticamente desde su cintura hasta la punta de sus pies. Y eso es únicamente un axón, por lo tanto, es una longitud muy larga para una célula. Por ello es que para poder mandar en potencial de encono axónico hasta en axón terminal, donde va a ser sinapsis, es necesario que use ahora en potencial de acción. Que permite recorrer no solo distancias cortas, sino distancias largas. Una vez que llegamos al axón terminal, va a ser una sinapsis y esta sinapsis, por lo general, va a involucrar sustancias químicas, en este caso, neurotransmisores, para que puedan transmitir el mensaje, ya sea a otra neurona o ya sea a un efector, para que puedan hacer una respuesta o bien conducir la información a otra parte. Vamos a poner un ejemplo con este esquema. Cuando nosotros estamos escribiendo, nosotros sentimos la presión que está ejerciendo nuestros dedos en contra del lápiz. Esta presión es percibida mediante células especiales que se encuentran por debajo de la piel y algunas, en este caso, en la propia epidermis, que van a ser receptores. Hay receptores que detectan presión, hay receptores que detectan dolor, hay receptores que detectan temperatura. En este caso, estos receptores van a estar detectando presión. Esta presión va a ser transmitida a una neurona. Y esta neurona va a tener un axón que va a ir desde la punta del dedo hasta acá. Una vez que ya se introduce en el interior de la médula espinal, es hasta este punto donde el axón hace su sinapsis con las dendritas de otra neurona. Por lo tanto, toda esa distancia que recorrió el axón es, como yo les digo, de la punta de sus dedos hasta acá. Y una vez que está aquí, la siguiente neurona está recibiendo el mensaje, ahora esta neurona va a llevar la información hacia otra neurona que se va a encontrar en el tánamo. Y posteriormente el tánamo va a mandar esa información otra vez, ahora hacia las neuronas que están en la corteza. Una vez que llegan las neuronas de la corteza, ahora las neuronas de la corteza van a ser las que van a analizar la información. Y en este caso, a la hora de estar escribiendo con el lápiz, si yo quiero, por ejemplo, hacer la letra C, en base a la presión en ángulo que yo tengo en lápiz y que me esté informando el receptor sensitivo de la presión, en este caso un valor receptor, esto me va a permitir que la corteza cerebral mande ahora una respuesta. Y esta respuesta va a tener nuevamente acá un soma de neurona y acá va a estar su axón. Su axón va a terminar aquí nuevamente en la médula espinal y finalmente acá se hace sinapsis con otra neurona motora, en este caso una neurona motora inferior. Y esta neurona va a tener su soma aquí en la médula espinal, pero su axón va a recorrer desde la médula espinal hasta el grupo de músculos que se encargan de estar moviendo la mano para que ustedes puedan escribir la letra C. Imagínense a qué velocidad está trabajando todas estas señales, todos estos tractos, para poder transmitir la información y las respuestas cuando estamos escribiendo, por ejemplo, una carta. Es bastante información la que se maneja y prácticamente todo es rápido. Por ello mismo es que el sistema nervioso es tan especial. Y ahorita vamos a ver de qué manera puede conseguir hacer todo esto. Bueno, la generación de potenciales de acción que ya vimos va a depender de dos cosas. Primero que nada, de un concepto que es el de potencial de membrana en reposo. En potencial de membrana en reposo se define como la diferencia de potencial eléctrico a través de la membrana de una célula excitable. Bueno, dicho de una manera más sencilla, acá tenemos una neurona. Esta neurona es una célula, por lo tanto, si es una célula, tiene una membrana celular. Si tiene membrana celular, quiere decir que van a haber cosas afuera de la membrana, es decir, en el líquido extracelular y cosas adentro de la membrana, es decir, en el líquido intracelular o el citosol como tal del citoplasma de la neurona. Ahora bien, también es lógico pensar que afuera de la neurona, por fuera de la membrana celular, van a haber iones. Va a haber iones sodio, va a haber iones potasio, iones calcio, cloruro. Y también tiene mucho sentido del mundo pensar que adentro de una propia neurona hay también otros iones. O a lo mejor sean los mismos iones, pero en diferentes concentraciones. De tal manera que dudo mucho que tú tengas la misma cantidad de sodio adentro de la neurona que afuera de la neurona. Esa diferencia que hay entre los iones genera diferencias de carga eléctrica. Porque si ustedes se acuerdan, sodio, potasio son cationes, tienen una carga positiva. Así como todos los demás iones van a tener una carga. Por ejemplo, el cloruro tiene una carga negativa. Bueno, en este caso, esa diferencia de concentraciones de iones también va a afectar la diferencia de concentración de electricidad. Y esa diferencia de electricidad que hay entre adentro de la neurona y fuera de la neurona, se conoce como potencial de membrana en reposo. ¿Sale? Ahora, ¿de qué otra cosa depende la generación de estos mensajes? De los canales iónicos. Acuérdense que cuando vimos el tema de lo que es biología celular, vimos que los canales iónicos son un tipo de proteínas de membrana, como esta que estamos viendo acá o esta que estamos viendo aquí, que se van a abrir o se van a cerrar en respuesta a diferentes estímulos. Y eso va a permitir que ciertos iones puedan ingresar al interior de la célula, o bien que puedan salir de esta. Y como yo les acabo de mencionar, que son precisamente esos iones los que están generando un potencial de membrana en reposo, es por ello que es tan importante que los canales iónicos reúnen esas concentraciones, porque esto es lo que me va a permitir que yo pueda alterar en potencial de membrana en reposo, y que esto se convierta como tal en un potencial de acción o en un potencial graduado. ¿Sale? Bueno. Ahora vamos a hablar un poquito más a profundidad en los canales iónicos para que podamos comprender esto. Los canales iónicos, entonces, van a ser proteínas incrustadas en la membrana celular, que van a permitir en paso de iones específicos, que van a seguir su gradiente electroquímico. Acuérdense de nuestra clase nuevamente de biología celular de transporte de sustancias. Una sustancia, en este caso los solutos, los iones que van a pasar a través de estos canales, van a seguir dos reglas. Regla número uno. De manera pasiva, van a los iones a intentar irse desde el sitio donde están más concentrados hacia el sitio donde hay menos concentración. Por ejemplo, si acá tuviera un montón de sodio fuera de la célula, y dentro de la célula casi no tengo sodio, entonces el sodio se va a ir de donde está muy concentrado a donde está menos concentrado. Es como una analogía que yo les he dicho del transporte público. Cuando ustedes están en el transporte público, en la cómina, en el autobús, y está todo muy lleno, pues ni modo, no hay dónde sentarse, están todos amontonados. Pero en cuanto se liberan lugares, pues la gente no sigue amontonada, ¿verdad? Todos se van a mover de donde están más amontonados a donde están menos amontonados. Lo mismo van a ser estos solutos. Ahora, ¿qué otra regla siguen también los iones? Sus polos, sus cargas. Además de ir de mayor a menor concentración, también van a seguir la ley de que los polos opuestos se atraen. Si acá hay una carga negativa y acá hay una carga positiva, se van a atraer. Si ambos tienen la misma cantidad de cargas, acá hay una carga positiva y acá otra positiva, van a impedir el paso de los iones. Por lo tanto, hay que tener en cuenta estas dos variables para que los iones puedan pasar. Ahora, también hay una manera en la que tú puedes decir, ¿sabes qué? No me importa la concentración, no me importa su carga, yo simplemente quiero que pase ese ión. Y es ahí donde nosotros hacemos transporte activo. Es decir, vamos a tener que consumir energía para poder aspirar a un ión en contra de estas leyes de la naturaleza para que de esta manera se introduzca, que es lo que hace, por ejemplo, la bomba sodio-potasio. Ahora bien, los canales iónicos se van a abrir o se van a cerrar gracias a que tienen como tapaderas. Estas tapaderas son parte de la misma proteína como tal. Y el motivo o el estímulo que hace que esta tapadera se abra o se cierra es lo que me permite poder clasificar a los tipos de canales de cuatro maneras. Canales iónicos pasivos, accionados mecánicamente, dependientes de ligandos y dependientes de voltaje, ¿sale? Los canales que son pasivos van a ser aquellos que se van a abrir y se van a cerrar prácticamente de manera aleatoria, ¿sale? Es decir, no necesitan un estímulo especial, se abren y se cierran porque quieren, ¿sale? Y un ejemplo muy importante que tenemos de esto es los canales iónicos de potasio. Los canales iónicos de potasio son muchísimo más abundantes que los de sodio. De tal manera que la célula, simplemente porque se le hincharon sus citoprasmas, decide introducir ion-potasio. Así nada más, ¿sale? Esto permite que haya muchísima mayor concentración de potasio en el interior de la célula que en el exterior. Y eso incluso ustedes no pueden corroborar con los valores de electronitos en sangre. Si ustedes se miden la cantidad de potasio que tienen en sangre, van a ver que a duras penas tendrán entre 4.5 y 3.5 mini equivalentes por decilitro de potasio. En cambio, el sodio, que como no hay muchos canales pasivos de sodio, mucho sodio se queda afuera, van a ver que las concentraciones de sodio son entre 132 y 146, ¿sale? Ahora, entonces los canales pasivos no hay mucho problema, ¿no? Simplemente abren y cierran al azar y tengan en mente que muchos canales pasivos son de potasio y constantemente están metiendo potasio, ¿sale? Porque eso es muy importante, ya después veremos por qué, ¿sale? Bueno, ahora, vamos con los canales dependientes de ligandos. Los canales dependientes de ligandos van a ser aquellos que únicamente se van a abrir en respuesta a una sustancia química específica. Y esa sustancia química puede ser, por ejemplo, un neurotransmisor como acetinconina o alguna hormona, ¿sale? Si ustedes se acuerdan de nuestra clase de fisiología del tejido muscular, recordarán que precisamente era la acetinconina la que interactuaba con los receptores de la membrana plasmática del tejido muscular, de las células musculares, para poder abrirse, ¿sale? Es decir, los canales dependientes de ligandos son como cerraduras con llave. No se van a abrir hasta que tú no introduzcas la llave correcta, ¿sale? No lo pasamos a los canales accionados mecánicamente. Los canales accionados mecánicamente, como su propio nombre nos dice, se van a abrir ante estímulos mecánicos. ¿Como qué clase de estímulos mecánicos? Por ejemplo, detectan la vibración de algo, la temperatura, la presión o incluso el sonido. En el ejemplo que les puse hace unos minutos, en la persona que está escribiendo con el lápiz, pues precisamente esa sensación de estar presionando el lápiz genera una presión. Y esa presión acciona los canales accionados mecánicamente, permitiendo una entrada de iones y permitiendo que haya modificaciones en los potenciales de dentro y afuera de la célula, ¿sale? Por lo tanto, estímulos mecánicos como estos que mencioné, van a poder abrir estos canales. Y finalmente tenemos los canales dependientes de voltaje, que son, todos son importantes, pero estos son extremadamente importantes para poder comprender la manera en la que los impulsos nerviosos viajan tan rápido. Los canales dependientes de voltaje van a abrirse en respuesta a alteraciones del voltaje de la propia célula. ¿Sale? Por ejemplo, si a lo mejor el voltaje del interior de la célula es de menos 70 minivoltios, pero por algún motivo, y más adelante veramos qué motivo es ese, pero por algún motivo pasa de menos 70 ahora a menos 50 minivoltios, eso va a permitir que estos canales dependientes de voltaje se abran, ¿sale? Y permitan ya sea la entrada o la salida de iones, ¿sale? Y estos son sumamente importantes en los axones. ¿Sale? Ahora bien, vamos a hablar un poquito más acerca de lo que es el potencial de la membrana en reposo. El potencial de la membrana en reposo, como yo les mencioné, va a ser la variabilidad que va a existir entre los iones que tenemos pegados a la cara interna de la membrana celular y los iones que tenemos pegados a la cara externa de la membrana celular, ¿sale? Si ustedes se dan cuenta que en este esquema, prácticamente ambos lugares, el líquido extracellular y el interior del citosón, van a tener un igual número de cargas positivas o negativas. Sin embargo, en las zonas que están pegadas a la membrana celular, vamos a notar que acá se empiezan a acercar ciertos iones, precisamente porque son polos opuestos. La diferencia de carga eléctrica que hay entre estos y entre estos de afuera que están pegados a la membrana es lo que me va a terminar de generar el potencial de membrana en reposo, ¿sale? Por lo tanto, este potencial de membrana en reposo va a seguir estable hasta que yo haga algún movimiento con estos iones que están acá pegados, ¿sale? Y si nosotros medimos en potencial de membrana en reposo de una neurona, vamos a darnos cuenta que es un aproximado entre menos 40 y menos 90 minivoltios, pero va a tener un promedio, y si yo se los pregunto en el examen, eso van a poner de menos 70 minivoltios, es decir, el valor de potencial de membrana en reposo de una neurona es de menos 70 minivoltios. Ahora, vamos a crear un poquito este signo negativo, ¿sale? Porque a lo mejor algunos de ustedes se podrán estar preguntando, oiga doctor, ¿y cómo es que puedo tener una electricidad negativa, una carga negativa? Bueno, imaginemos que no fuera electricidad, imagínense que es dinero, imagínense que ustedes le prestaron a Pepe 50 pesos, Pepe ahora tiene una deuda con ustedes 50 pesos, pero Pepe resulta que perdió ese billete de 50. ¿Cuánto dinero tiene Pepe? Pepe tiene menos 50 pesos, ¿por qué? Porque debe 50 pesos. De la misma manera aplica a los minivoltios. El interior de la neurona tiene un voltaje de menos 70 minivoltios, porque quiere decir que le faltan 70 minivoltios para poder igualar el voltaje que hay afuera de ella, ¿sale? Es decir, debe 70 minivoltios, necesita 70 minivoltios para que pueda emparejarse con lo que hay acá, ¿sale? Y realmente la neurona, la neurona específicamente, nunca puede alcanzar un potencial de membrana que sea positivo, siempre se queda como negativo, ¿sale? Sin embargo, pese a que son valores negativos, entre más se esté acercando a cero, es más la posibilidad que desencadene una respuesta de tipo potencial de acción, ¿sale? Ya más adelante vamos a ver también todo eso. De momento, me interesa que ustedes comprendan estos conceptos de lo que es potencial de membrana, porque si desde acá no me entienden, ya no me van a entender absolutamente nada de lo demás, ¿sale? Ahora, ¿cuáles van a ser los factores que van a originar en potencial de membrana? Bueno, primero que nada, como vimos en la ilustración, acá les voy a poner otra imagen, Si se dan cuenta, hay una distribución desigual de los iones que hay entre el líquido extracelular y el interior de la célula, o líquido intracelular, ¿sale? ¿Por qué? Como yo les mencioné, el líquido extracelular tiene un montón de sodio y cloro, mientras que el líquido intracelular tiene poquito sodio, pero tiene un montón de potasio, y además, acuérdense que la célula tiene proteínas, y las proteínas las hace con aminoácidos. Resulta que esos aminoácidos que conforman las proteínas, tienen cargas negativas, y esa carga negativa es bastante. Por lo tanto, eso explica por qué el interior de la célula, en este caso el interior de la neurona, tiende a tener un voltaje negativo, porque estos aminoácidos de las proteínas es lo que le está dando esa carga, y afuera no hay tanto aminoácido ni tanta proteína, ¿sale? Por lo tanto, eso genera una distribución desigual de iones que permite que comience a haber un potencial de acción, porque ya, un potencial de membrana, porque ya ahí hay un gradiente eléctrico. Ahora, otra cosa que contribuye, la incapacidad de la mayoría de los aniones de abandonar la célula. Si bien es cierto que los iones pueden salir o entrar, dependiendo de los canales iónicos, las proteínas, acuérdense que las proteínas muchas veces son muy grandototas, y no pueden pasar por estos canales. Por lo tanto, las proteínas se van a tener que quedar adentro, no hay manera de que tú las puedas sacar, al menos no con la intención de generar potenciales. Por lo tanto, estas proteínas, al quedarse siempre atrapadas, contribuyen a que siempre haya una diferencia de carga. Y por último, la bomba de ATP, sodio, potasio. La bomba de ATP, sodio, potasio, permite que, aunque en la célula ya esté, hasta la madre de potasio, pueda seguir metiendo todavía más potasio. Acuérdense, de manera normal, en potasio, como está muy concentrado acá, debería de irse del sitio donde tiene mucha concentración, al sitio donde tiene mayor concentración. Pero la célula no quiere que pase eso, porque en la célula, cada vez que pierde potasio, se va haciendo cada vez más positiva. Entonces, ¿qué tiene que hacer la célula para mantener su potencial de membrana en reposo? Tiene que usar la bomba de sodio, potasio, porque esta bomba, le va a permitir, que pueda, estar chupando, más potasio todavía. Es decir, en potasio se está moviendo, en contra de su radiante de concentración. Porque lo estás moviendo, de un lugar donde casi no hay potasio, o un lugar donde todavía hay más potasio. Es como que si ustedes estuvieran, en el autobús, y que nos obligaran, están todos amontonados, en una parte del autobús, habiendo un montón de espacio. Bueno, si quisieran hacer eso con ustedes, me imagino que usarían la fuerza. De la misma manera, la célula tiene que consumir energía para poder activar esta bomba. Y de esta manera, mantiene también su carga negativa, porque al no perder su potasio, de esta manera, se queda con esas cargas. ¿Sale? Y de esta manera, concluimos esta primera parte, de lo que es fisiología, con el potencial de membrana en reposo. Espero que me hayan entendido, que les haya servido, doctores, y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.